Hoy vamos a mostrar un poco lo que hay en armas cortas de gas. Vamos a mostrar un poco las que son de balines de acero, que son los 4,5 esféricos de acero, los que se llaman BB Steel, y que funcionan con estas garrafitas de CO2 de 12 gramos, que son muy económicas. Tenés así varios modelos, por ejemplo, con corredera fija, son las que no tienen blowback, ahora vamos a mostrar unas con blowback, que las tenés en polímero, por ejemplo, acá tenés, mirá, la línea de Beretta 92, de la copia de Beretta 92, que la tenés así, en color negra, en color transparente, ¿por qué? Porque hay gente que por ahí quiere comprársela para los chicos y no quieren que simule tanto una pistola real, entonces, bueno, tenés una opción así, en color transparente, donde se ve todo el mecanismo, inclusive, de la pistola. Después tenés algo así, en color arena, y después tenés la misma, por ejemplo, que es sin blowback, pero ya está toda metálica, ya tiene un peso completamente distinto, esta es una de las pistolas más vendidas que hay, son todas las marcas Swiss Arms, es muy vendida porque, por ser toda metálica, tiene un precio realmente muy bueno, muy acorde, está buenísima. Después tenés así, por ejemplo, en polímero también, sin blowback, una copia de la Col 1911, esta que entró nueva, que es una copia de la Glock 17, que está muy buena y con un precio bárbaro. Después tenés un modelo así, por ejemplo, de la marca Humarex, que son de muy buena calidad, algo así de la marca ASG, también toda en polímero, que es una copia exactamente igual de la Thunder, del modelo Thunder de Versa, la BP9, ya sí, esta es una pistola también metálica y polímero, que ya tiene blowback, si vos podés mirar, esto cuando vos tirás la corredera, se mueve, y cuando disparás se mueve la corredera sola, como si fuera una pistola real, todas cargan más o menos unos 20 balines, en el cargador. Acá tenés otro modelo, por ejemplo, de Glock 17, de la marca Flock Fox, también con blowback, y después la frutilla del poste, la copia exacta de la Desert Eagle, con la licencia de Desert para poder hacerla, también con blowback, y esta tiene una particularidad, que si vos ves acá, tiene un selector de tiro, esta podés hacer tiro-tiro, semi-automática normal, con una pistola común, o lo moves y tirás los 20 tiros en full auto, esta es calibre 6mm, tira los balines de plástico, de 6mm, que son esos de ahí, o podés tirarlos de acero, en 6mm.